Y han llegado al punto incluso en el que cuando tienen mucho que tapar dicen que es que el expediente es confidencial. Hoy venimos a hablar de agravios, señora vicealcaldesa, de los agravios que sufrimos los grupos políticos a diario, los de la oposición, de los agravios que sufren los vecinos cuando sufren sus políticas, los cantones, las talas, sus desprecios, de los agravios que sufren los colectivos a los que ignoran y maltratan. Y hoy hemos visto también de los agravios que sufren los técnicos a los que cuando no les gusta lo que ponen en los papeles, señor Almeida, directamente le cesa. Hoy lo hemos visto también. Verán, le voy a poner unos ejemplos muy concretitos. El primero, el tono, la falta de respeto, el macarrismo. Es verdad que estos últimos días le hemos escuchado unas declaraciones, señor Almeida, que parecía que había entrado a la bondad en usted, eran ustedes todos unos santos. Es curioso porque de todas esas declaraciones lo que no le he escuchado es pedir perdón por esa avergonzante imagen en la que sacó una foto de Jamás diciendo que eran los mejores amigos del presidente del gobierno de España. Eso no le he escuchado arrepentirse. Los nuevos mejor amigos de Sánchez. Qué pinta de pacifistas, de aliados, de la paz y de la convivencia tienen estos señores. Segundo, la expulsión de la oposición de todo cuanto espacio de participación tocan ustedes. Ustedes le llaman despolitizar, nosotros le llamamos absolutitis. Por ejemplo, la comisión de patrimonio es a la que iban nuestros técnicos, que ustedes dicen que bueno, que claro, que la política, y que por supuesto los socialistas nunca faltamos a ninguna convocatoria. Les hablo de cómo nos excluyeron de la comisión de estudio de la ley de capitalidad o donde nos quitaron la palabra por primera vez en la historia del acto de lucha contra el género. Decían que es que no querían que se politizasen y que hubiera allí reprimendas. Claro, el problema es que esto tiene nombre y apellidos. Se llama Vox, están sentados ahí enfrente y son los que vinieron a este ayuntamiento. Señor Almeida, para hacerle alcalde. Usted se quiere olvidar, pero nosotros nos acordamos. Lo mismo que nos hacen, por cierto, con las peticiones de información, que cada día nos contestan más tarde, nos contestan menos, y han llegado al punto incluso en el que cuando tienen mucho que tapar dicen que es que el expediente es confidencial. Es confidencial. Y entonces, pues claro, no lo podemos saber. Estamos hablando de un cantón, conseguiremos esa información porque está clarísimo que algo ocultan. Y tercero, lo de los plenos de distrito. Esto ya es que no sé ni cómo titularlo. No tengo ni idea. De eso donde permiten, como la oposición se nos insulte en todo momento, ahí sí que no hay llamadas al orden, presidente, nada, hay nada, suspenden los plenos sin hablar con nadie, si es en una mínima junta de portavoces, se saltan el reglamento, meten iniciativas sin haber pasado por registro. Y, por cierto, le preguntamos, señora vicealcaldesa, ya en el mes de noviembre, todavía seguimos esperando a que nos conteste una carta. Otro desprecio más. Tengo miles, pero solamente tres minutos. De verdad, reconsidérenlo. Todavía están a tiempo. Gracias. 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 Gracias.